¿Qué es la Secretaría de la Empresa? Yo soy la dueña de este escritorio, te levantás ya mismo No, 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 sorry, a mí me dijeron que este es mi escritorio, ¿sí? ¿Quién te dijo eso? Willy ¿Willy? ¿Quién es Willy? Willy, Willy, el jefe, el dueño, el rey de la empresa Se dice dueño y se llama Máximo, Máximo Ortiz, por si no te enteraste Ese... Ay, soy una tonta Claro, es que, claro, sí, Guillermo es el rey, Máximo es la reina, ¿no? Es que siempre está justo mirando a la revista ¿No son divinos? Siempre me confundo de reyes, pero no son los... ¿Qué barullo, Willy? ¿Qué pasa? ¿Me vas a explicar esto? No tengo tiempo, hablá con Eva, parece que ahora trabajas para ella, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo te hallás? ¿Cómo me hallo? Bien, 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 qué sé yo Me cuesta un poco esto de escribir tanto eso Me refiero a cómo estás, a cómo te estás sintiendo, cómo te trata el trabajo Ah, bien, bien, re lindo, la empresa es divina Sí Es un poco difícil igual todo, es como... No, es una cuestión de práctica Ah, no, claro, sí No, no, sí que a lo mejor escribir no es tu fuerte, ¿no? Y Eva es de impuesto al valor agregado, es con B corta Pero después le ponemos el corrector, claro, pero eso es sigla, por ahí no... Sí, 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 te cuesta No importa No importa, no importa, después lo revisamos Lo hacemos revisar, lo hacemos revisar Volá ya de mi escritorio Volá ya de mi escritorio, nina, te estoy diciendo, levantate, dale Ey, che, no le hables así Yo le hablo como quiero, querido Si vos la querés tener en esta empresa, puede ir a trabajar a la oficina de recursos humanos A la de marketing, a la de Paula, me da lo mismo, profesor Levantate de mi escritorio, te estoy diciendo Teni, vení, te voy a mostrar el piso de arriba para que conozcas bien cómo es la circulación del edificio Ay, pues está bastante aburrida esto, ¿eh? No, mirá, ya se iba Piso, bueno, negro y amargo para vos Y lágrima con leche fría para vos Ahí está, al revés, inservible Al revés Un poco de paciencia, ¿no, Eva? Un poco de paciencia que es nueva Sí, es mi primer trabajo, además, o sea, de todos Bueno, una vez vendí pulseritas con mi prima, pero tenía ocho años, no cuenta, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? ¿Qué es esto? Café, no... ¿Quién le tenía que tener paciencia? ¿Quién? ¿Cómo lo hiciste? No, no sé, lo hice como me dijiste, o sea, le puse el agua en la máquina, el educorante en el filtro y... ¿Café? El café va en el filtro ¿A dónde pusiste el café, querida? En el agua Ay, sorry, no... Peor que Corina, peor Sí, Corina, Corina, que Corina haga el café, ¿sabés? Que Corina se ocupe de hacerlo y vos te ocupás de traerlo No lo hagas, nunca más Entonces, si vos pensás que así iba a funcionar, por mí es cero dramático No, 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 de ninguna manera, querida Ay, bueno, sorry, Eva, es que nunca hice un café en mi vida, no sé Y nunca más lo vas a hacer Quedamos así, nunca más lo hagas al café, jamás, nunca Ahora te pido, por favor, pedirle a Corina que haga otra tanda de café, que lo haga ella Un millón de perdones, de verdad, es cero... perdón Está todo bien John, si con uno está bien, ¿de dónde la sacaste? ¿De dónde? ¿Reality Show? ¿De dónde? Cortala, cortala, Eva, cortala No, en serio, quiero saber de dónde la sacaste Te lo juro, o sea, no tiene todos los caramelos en el frasco, no tiene los patitos en fila, no le llegan a vueltanque, nada Bueno, no sé, estaba en la calle a punto de subir a mi camioneta ¡Ay, sos vos! ¡Ay, me muero! ¡Sos vos! Yo soy yo, ¿vos sos vos? Máximo Nari Ortiz ¡Ay, no, no puedo creer, sos vos! A ver, a ver, ya me estás asustando un toque ¿Cómo sabés quién soy? ¿Cómo me conoces? ¡Ay, qué jodas! Te hicieron una nota en mi pasado, en la revista Hello ¡Ay, el empresario del año! ¡Te tengo acá enfrente! ¡Ay, nos sacamos una selfie! A ver, dale Sí, dale, no sabes más, dale, vos, a ver Ahí está, a ver Bueno, no me dijiste vos quién sos, vos Sí, páncame un segundito que la sigo Ahí está, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Milagros, de Benedict Cash ¿Vos sos algo de Alfredo, de Benedict Cash? Sí, obvio, sí, soy la hija Sí, ya sé, para vos, mi viejo es un grosso, es un capo Pero para mí es un pesado Pesado que le tienen una de oro, ¿no? Sin ningún problema Si no te creas igual, ¿eh? Bastante chapado a la antigua Medio que me obliga a trabajar, a estudiar administración de empresas Y sí tenés un gran imperio por heredar, me imagino ¿Y pero quién querés? ¿Vos no? ¿Yo? No, no No, a ver, yo sí puedo elegir que se la hacen, no sé, modelo, famosa Bueno, un placer, ¿eh? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Y si puedo? Sí, obvio que podés Mirá, pasa que papi quiere que me entrene, pero no en su empresa Dice, no sé, que no quiere que tenga coronita y esas cosas ¿Vos no me podés poner como secretaria de la tuya? Ah, listo, ya está Podemos empezar a despedir a todos los de recursos humanos, ¿para qué los necesitamos? Cortala con la ironía, te estoy explicando No, no, te estoy hablando en serio Porque digo, si vas a levantarte a cada mina que te cruzas por la calle y la traes para acá Ahorremos unos cinco sueldos por lo menos A ver, a ver, la contraté porque me parece que necesitamos otra secretaria Estoy podrido de compartir a Corina con vos ¿Por qué? Porque estoy podrido de compartir lo que sea con vos Ya está listo, ya hice todo lo que me pediste Bueno, perfecto, ahora empezás a trabajar para mí y hasta no apretártelo Que yo te voy a decir cómo lo haces, no parás, ¿ok? Ay, obvio, me encanta, pero es divino este petiso, ¿no me habías dicho? Bueno, afloja un poquito, ¿ok? No te olvides que esto es un trabajo Es divino este tipo, estuviste muy bien Debo reconocer con el temita de la selfie Después mándamela porque es una buena prueba para mí Ok Ok, está bien, pero ¿y hasta dónde llevo? Hasta que yo consiga todas las pruebas de infidelidad y se las pueda mostrar el juzgado Porque lo pienso hundir a ese enano maldito como que yo me llamo Eva Monti Guau Ay, me encantan las mujeres valientes Igual, ¿yo qué gano con todo este temita? Mirá, cuando yo logre sacarme la casa, el auto, toda esa empresa Vos con esa cara hermosa que tenés Va a ser la gráfica de Saitor ¿No querías ser modelo, actriz, algo así? Sí, 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 me encanta, está bien, sí, me encanta Sí, 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 sí